Decirme que Ariana intentó matar a Billy O'Donnell. ¿Qué? Ana. Maggie. Claro que sí. Ya lo intentó con el hermano de Ana. Ahora solo quedan tres personas. Y esas tres personas son de mi familia. Ya se está acercando a nosotros, estoy completamente seguro. Mi niño, no voy a permitir que te pase nada malo, te lo prometo. Ese tipo estaba loca, mamá. Tenía un arma que parecía más grande que ella. Pero Anita la puso fuera de servicio. Tenías que verla. Parecía una fiera. Disculpe. Buenas noches. Vaya, hasta que se digna en llegar. ¿No crees que es demasiado tarde, inspector? Si fuera por usted, ya mi hermano estaría muerto. Tranquilos, Maggie, hijo de C. Gracias a Dios no tenemos nada que lamentar. Vine a saber cómo seguía a su hermano. Está bien. Está bien, detective. Y no precisamente gracias a usted. Mire, este, detective García. Yo le voy a suplicar a ver si usted, de pura casualidad, se puede preocupar en proteger a la próxima víctima. No sé por qué, pero yo me imagino que tal vez, Ariana va a atacar de nuevo. No saque conclusiones, señorita Vistizábal. Entre usted y Eduardo Contreras me están volviendo loco. Hoy se nos escurrió disfrazado de policía. Pero este jueguito va a acabar muy pronto, se los advierto. Bueno, bueno, mejor que discutir será prever qué es lo que va a hacer la loca la próxima vez. ¿Cuál es la estrofa que sigue la famosa cancioncita esa? Bueno, hay varias versiones. Me tomé la tarea de investigar y esto fue lo que descubrí. De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban, uno se cayó al revés. O uno se lo llevó a Andrés. O uno se lo tragó un pez. La verdad es que no sé cuál es. Maldita sea, valiente pista. ¿Qué haces, primor? ¿Buscando el perro que sigue o cómo va a morir? Las dos cosas. ¿Será que te puedes callar porque me estás desconcentrando? Es que... el próximo perrito... se lo va a comer un pez. Bueno, no, no, no. Muchos. Muchísimos peces porque... porque el próximo perrito se va... a hogar. En la cama. El próximo perro es... un viejo marinero de agua dulce. mi muy odiado, insoportable, detestable. Suegro. yo quería... bueno, yo quería decirle... ¿y eso? Nada, un... un acto de buena voluntad. Aunque yo sé que usted todavía me sigue detestando. un poquito, sí. Pero... cada vez menos. Yo en cambio a usted lo quiero cada vez más. Don Emiliano. Por cómo es con su hijo. Por cómo es con... con mi mamá. Eh... por ser un buen hombre. En fin, yo solamente quería decirle... que se cuida mucho. Gracias. Y tú también, hija. Recuerda que... tú eres la que corre el más peligro. Que Dios te cuide. Gracias. No, lo peor de todo esto... es que hay tres versiones de esa canción. No sabemos cuál tenga Ariane. Sí, ese es el problema, que no lo sabemos. Bueno, yo voy a ir al condo a prevenir a la gente. Uno nunca sabe. David. Viejo David, júrame que te vas a cuidar. Como nunca, júrame. Sí, sí, te lo juro. No me va a pasar nada. Y tú también ya deja de jugar a los disfraces, ¿sí? No juegues al zorro... que te van a terminar atrapando. Hasta mañana, Verónica. Hasta mañana, corazón. Cuídate. Yo necesito trajo. Yo necesito trajo. Yo necesito trajo. ¡No me vas a ir! ¡No me vas a ir! Trajo. Trajo. ¡No me vas a ir! Yo quiero traer un martini sencillito, seco, frío, sin aceitunas y palillos. Un martini normal, con poco ver muy, mucho, mucho, mucho en él. Eres una borracha, va a terminar mal, caricarica, si tú le sigues chupando el rabo a la judía, va a terminar mal, caricarica, muy mal. Eres una borracha, te vas a barrir, va a terminar mal, caricarica, te vas a barrir. Va a terminar mal, caricarica, un día mismo, te vas a barrir. ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz, por favor! Yo lo que quiero es un trajito, un trajito. ¡Basta! 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 No te preocupes, mi amor. Por favor, quédate allá con tu mamá. De verdad, no te preocupes tanto por nosotros. Vamos a estar bien. ¿Sí? Créeme. Ya yo tomé mis provisiones. Y tengo algo que nos hará dormir muy tranquilas. Cuídate. Adiós. ¿Todo bien? ¿Cómo está, Anita? Ay, preocupada, cachita. ¿Cómo iba a estar? La pobre. Tiene el alma en vilo por nosotros. De contra con lo de su hermano y... Pobrecita. Qué horror, ¿verdad? Ay, Lavin, yo quiero un trago. Por favor, tengas piedad. ¡Un trago! ¡Yo quiero un trago! ¡A que quede de trago! Ay, mamá, y por Dios, pero ven acá. Y nosotras nos vamos a tener que pasar toda la noche oyendo los alaridos esos de lunático. ¡Qué horror! ¡Cantadlo!